Sí, sí, sí. En esa referencia tampoco le toca un partido fácil, con Mateus Doria y Hugo Isaac Rodríguez. Hoy los más participativos han sido Nene Beltrán, el Piojo y Alexis, que ahí van de nuevo. Esta parece buena, la tiene Alexis. Vamos a ver Alexis, el primero. Alexis tocó al centro. ¡Tepa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de IT&T! 5G Innovación con propósito. ¡Gol de las Chivas! En un gran trazo, profundiza el Piojo Alvarado, traza flotadito a la llegada de Alexis, que se saca la marca de un defensa. Y después le tira el servicio para que cierre el delantero, para que llegue el 9, para que aproveche y liquide el arco de Santos Laguna. Este es un gol. Cuando vemos la reiteración, ahí está. Muy bien. El desborde de Alexis y el Tepa haciendo su primer gol en el torneo. Gol por la salud, gol que beneficia 5 en 5 cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Minuto y medio del segundo tiempo y llegó el primero de Chivas, Félix Fernández. Sí, ahí está.